Ha llegado la hora que dentro de un momento te alejas al fin Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerden el amor que te he Pero quisiera que ese día al recordar completa lo que he hecho de leer Puro que el reino completo porque no ha sido así Siento que ya llega la hora que dentro de un momento Puro que el reino completo porque no ha sido así ¡Hasta la próxima!